Hola, 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 hola. Quizá estás buscando una voz comercial que le dé vida a tu marca, a tu empresa o a tu negocio. En el mero centro de Atlacomulco, zapaterías El Roble, siempre un paso adelante en moda, calidad y precio. Quizá también estás buscando unos buenos samplers con una buena voz. Sí, yo puedo ayudarte. Podemos fabricar esa presentación con energía, con estilo, con esa voz que tú ya conoces. Sí, soy yo, Pepe Mendoza, tu locutor. ¿Quién más, papá? Ahora, tómate unos minutos y escucha este demo. Discomóvil. Pensilvania. Aquí no escuchas solo música. Aquí suenan los mejores artistas. Estudios PM Internacional. Ya no hay límites. Los hemos rebasado. Y estamos contigo. Estudios PM Internacional. La música que a ti te gusta. ¿Qué tal, raza? Somos... ¡Acuid! ¡Tú sabes lo que sentimos! La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. ¡No hay más! Yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que pensamos igual, colega. Solo aquí. Estudios PM Internacional. Ellos interpretan. Tú los escuchas. Y nosotros los respaldamos. Artistas que dejan huella. Estudios PM Internacional. ¡No te vayas! Vienen más artistas. Vienen más éxitos. Estás disfrutando del elenco de Estudios PM Internacional. La marca que portan solo los mejores. Estamos en vivo. ¿Dónde más, papá? Ah, qué caray, mijo. ¿De dónde habré escuchado yo esto? En la plataforma que no conoce los límites. Estudios PM Internacional. Continuamos. Estoy a tus órdenes. Soy Pepe Mendoza, tu locutor.